Otra cara conocida de Al Rojo Vivo, nuestra querida Candela Ferro dio a luz hace muy poquito a su hijita Oleta y sorprendió a todos sus fanáticos cuando reveló que enterró la placenta como parte de un ritual ancestral. Y aquí está con nosotros. Así es, así que le invitamos a que nos platiques de esta emotiva ofrenda que hiciste con tu hija. ¿De qué se trata esto? Porque siempre escuchamos que las mujeres realmente se comen la placenta. Bueno, en realidad, Silvia Lile fue mi doula y fue también mi maestra de yoga prenatal y de meditación durante los nueve meses de embarazo y es una de mis mejores amigas. Ella fue la que me contó por primera vez a mí que se podía ingerir la placenta. Correcto. ¿No? Todo el mundo sabe que Kim Kardashian lo hizo, se encapsulan. Es popular. Es muy popular. Pero a ti... Creo que hay que explicarlo, perdón, porque la gente piensa que uno agarra la placenta y la corta y la hace como un vistazo encebollado. No, no, no. Es un proceso. Hay alguien especial que busca la placenta en el hospital, la pulveriza, se hacen las cápsulas y muchas mujeres las toman. Dicen que muy buenas para la depresión posparto y que tiene muchos beneficios. Pero tú la enterraste, Candela. En mi caso la enterré porque fue lo que yo escogí. Otra gente se la toma en batido. Yo escogí enterrarla, hacer esta ceremonia a los 20 días de que Oleta había nacido. ¿Y por qué? ¿Qué representa eso? Porque en las culturas ancestrales, en el Antiguo Egipto, pero también en muchas culturas de México, que fue lo que a mí Silvia me contó de su trabajo con parteras, hacían este ritual de devolverle de algún modo a la tierra, a la Pachamama, a la madre tierra, lo que la tierra nos da. Pero a mí lo que me encantó era enterrarla, poner un arbolito encima y que en ese lugar, que puede ser el jardín de tu casa o algún lugar que te permitan hacerlo. Y esas fotos son del sitio que tú escogiste para hacerla. Ahí está tu pareja Cotán. Ahí está, ahí está Cotán enterrándola. ¿Por qué ese sitio? Y esa es la placenta. Esa es la placenta. Eso es lo que ven. Está congelada porque durante 20 días estuvo en mi refrigerador. Si la ves de lejos parece un pavo de los que está congelado. En realidad es muy redondita y tiene como venas, te diría, que forman como un árbol. También se la conoce como el árbol de la vida. Pero se dicen que es algo súper nutritivo, Jessica, ¿no? Muy. Sí, después del parto se supone que les ayuda a muchas mujeres, incluso con la depresión postparto, cuando se la toman en cápsula o incluso en licuado, como decía. Pero nunca había escuchado de este ritual. No, no, no. Y tú mencionaste algo en tus redes sociales que era como para el momento que tu hija se sienta desorientada, por decirlo de alguna manera, pueda reencontrarse con sí mismo y con su alma gemela. Claro, que fue lo que a mí me... Ahí está Silvia. Bueno, ahí está Nina Zurel, que es la... Que en esta hora cuidando a Oleta, que es su madrina. Y eso es una exclusiva, porque nunca habíamos visto estas fotos en ninguna parte. No, ni Cotán sabe. Está grabando ahora la novela con Telemundo. Si está viendo me va a decir... Qué pena, Cotán. Son fotos muy privadas, pero son para ustedes con mucho gusto. Y fue realmente a minutos de que había dado a luz. Candela, una pregunta, porque es fácil que una mujer o cualquiera lo puede hacer, una mujer que acaba de dar a luz, decirle a su doctor, Doctor, quiero mi placenta y yo sabría qué hacer con ella. Mira, ahora los hospitales, en mi caso fue en el Mount Sinai, están abiertos, te hacen firmar que... Que te hace responsable. Claro, que te haces responsable y que te la llevas, que la sacas del hospital, digamos. Y no sé si todos los hospitales lo hacen, en mi caso sí. Yo lo había conversado con mi médico, que no estaba muy de acuerdo en que la tome o que la ingiera. Le gustó mucho lo del ritual. Y así que durante dos o tres días la tuve congeladita y después me la llevé a casa. ¡Felicidades! Gracias. Muchas felicidades por Oleta. Muchísimas gracias. Y gracias por compartir esa historia tan personal, Candela. Gracias, gracias a ustedes. Llegó un momento que ya esto ya se salió de las manos porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerlo.